Que ya no te metas cosas, dice Charlie Mapachito. Vamos con Alison Loss. Pues sí, estoy tomando café, pero yo no sé dónde saqué eso. Pues que tiene el cafecito que le echaste. Oye, Alison Loss, ¿te acuerdas de Alison Loss? Claro, pero cómo no. Esa actriz que conocimos por Al Diablo con los Guapos, que hizo El Nombre del Amor, que se perfilaba como la gran protagonista de Televisa, ¿no? La nueva, ¿qué te gusta? Adela Noriega, ¿no? Ándale, era como muy del perfil, ¿no? Y entonces, pues de la noche a la mañana ya dijo, pues ahí se ven, yo ya me voy, yo ya no quiero estar en la tele, y se fue. Recientemente ha regresado en las redes sociales, sobre todo en TikTok, ¿no? Sí. Ahí regresó. Y entonces ha ido revelando cosas, fíjate nada más lo que reveló. Dijo textualmente, ahí les va la declaración de Alison Loss. Se sorprenderán que muchos de mis compañeros actores y mi familia y yo éramos muy pobres económicamente, pagando renta, recibos y la aparente vida lujosa que lleva un artista hacía que el poco dinero que nos daban se fuera allí, ¿ok? Sí, qué fuerte. Dice, si no hacías comerciales externos, realmente no ganabas nada. Ya protagonizando en Televisa, ¿eh? Aseguró. Y no puedes pedir más dinero porque te dicen que no eres indispensable. Te exigen que aún sintiéndote muy enfermo, por tanto trabajo sigas y sigas, compartió Alison. Son tragos muy amargos que cuando recordamos mi vida en el medio artístico aún duelen, dijo la exactriz. Que, fíjate nada más, uno pensaría, ya protagonizó, no, pues ya está ganando los millones. Pues no es cierto, no ocurrió. Ahora te voy a contar. Yo hice mis pequeñas pesquisas, mis respectivas pesquisas, para ver si la versión de ella era correcta. Porque de verdad me impactó. Y entonces me contaron que sí, que vivía por ahí. Mira, te voy a decir exactamente dónde vivía, para que sepas. Porque pues ya no vivía ahí, entonces ya no hay problema. Vive acá en Chihuahua ahora, ¿no? La capital del estado. Vive en la capital del estado, exactamente, acá en Chihuahua. Y me dicen que ella vivía en una unidad independencia, que es un complejo habitacional, pues de clase media, ¿no? O sea, no era una casa con lujos, nada que ver. Era un departamento en una unidad habitacional. Ahí era donde vivía Alison Loss. Oye, fíjate que la unidad de independencia, creo, ¿no? Que es la que ha salido en muchísimas telenovelas. Porque es cerca de Televisa. Ok. Es muy cerquita de Televisa. O sea, como locación, ¿no? Ajá. Entonces, muy cerca de Televisa San Ángel y lo que me cuentan. Ah, no, no estoy equivocado. El que yo digo está por la, por este, por, oh, en frente de la Galloso, de este de Félix Cueva. Ah, por Félix Cuevas, obviamente. Entonces, lo que me cuenta, pues es que Alison, pues lamentablemente, eh, pues, lo que más le afectaba, según me platican, era este peso encima de que era el sostén de la familia. Es decir. Lo mantenía todo. Ajá. Y que a la mitad del diablo con los guapos, escucha bien esto, ¿eh? A la mitad del diablo con los guapos, esto no se sabe. La mandaron al psicólogo. Porque era tanta su presión, su estrés, todo el conflicto emocional que venía cargando. Entonces, según lo que me dice. Y aparte estaba bien chavita, ¿no? Era muy jovencita. Todavía no cumplía los 18, se me hace en esa novela. Me dice que era encantadora, era profesional cuando trabajaba en Televisa, era una muchacha muy dedicada, pero tenía muchos problemas emocionales, de que estaba muy afectada por tener esta presión de yo, o sea, si yo me enfermo, ¿qué le pasa a mi familia? Yo me acuerdo que en los programas de esa época se hablaba de que tenía gastritis, de que tenía, lo que tú dices, ¿no? Problemas emocionales, de estrés, etcétera. Y pues de ahí le venían todos los demás, ¿no? Por la gran responsabilidad que tenía. No nada más de la familia, sino de la telenovela, porque era la protagonista, ¿no? Y en quién recae la responsabilidad, el éxito, el fracaso, aunque no sea cierto, ¿no? Y ella lo que dice es muy delicado. Llegar ahí y decirle a Televisa, oigan, pues quiero ganar un poco más, ¿no? Y decirle, no, mi hijita. No, mi hijita, usted no es indispensable, así que cállese y sigue ganando lo mismo. Pero cómo le iba a ser indispensable que era la protagonista. Por eso se les fue. O sea, por eso. Yo creo que tomó la mejor decisión para su vida. No sé si para su carrera, pero para su vida. Ahora también me contaron que su mamá era muy estilo, pues mamá Yuri, mamá Lucero. Mamá Gallo. Estas mamás que sí quisieron fama y que encontraron en sus hijas, pues estas minas de oro, de alguna manera. Entonces que la mamá también la manejaba de esa forma. Pero pues cuál mina de oro, pues ni le pagaban. Yo entrevisté a Alison en aquella época, andaba, me acuerdo perfecto, estaba grabando ahí en Televisa a ella y fue una entrevista breve, también entrevisté a Eugenio. Ah, y me contaron que se llevaba bien, pero no tenía demasiada relación con Eugenio ni con Altair. Eran más grandes que ella, ¿no? Porque eran más grandes, entonces como que no había tanta química, pero sí se llevaban bien. O sea, la relación era buena, era cordial, solo que no eran grandes amigos así de ay, mi vida, mi cielo, te adoro. No. ¿Por qué? Pues porque había una diferencia de edad. Pero lo increíble de Alison, pues es que se hartó, y se hartó muy rápido. Realmente la hartaron rapidísimo y se fue. Y se dedicó a algo que a ella le gusta, que son las ventas de catálogo y todas las cosas. Y hacer mamá, que eso sí le llena, ¿no?